Ya, ya está, ya está. Ok, ya aparecí. Uy, espera, espera. ¿Qué? Víctor. Mande, Jesús. Apaga tu linterna. La tiene como que encendida una así, ¿no? Creo que sí. ¿Ya están? ¿Estamos todos? Ok, yo voto para que mi gran... No, yo no. No. Los va a matar. Jesús, guíanos. Yo no los voy a guiar. Jesús, vamos. Vamos, vamos. Miren mis pequeños panditas y ven aquí, hay una roca. Oye, en serio, síguete. Síguile nada más. Y luego, hay un árbol. Señor árbol. El árbol galmo. El árbol es genial. Avancen. Sobres, oigan. Un amor a la naturaleza. Jesús. Jesús, ya. Ya, vámonos. Sí, te sigo. Vamos. No me hago responsable si se aparece. Sí. Ok, yo te sigo. Oigan. Miguel, Miguel, Víctor. Bueno, los dos. La primera, tú y papilla. Ale la llename. ¿Víctor? Es una de las piezas. ¿Qué? C gewordenes. Síguiste. Carajo, duele, duele. ¡Ahí merece mis grabaciones! ¡Víctor! ¡Ahí me sale, Jorden! ¡Ahhh! ¡Ahí me, por favor! ¡Ai! Maríame. Qué mierda. Viene, viene a siguiendo a Miguel. Viene a siguiendo a Miguel. Aquí, usted no más me sigue. ¿Por qué? Corre . ¿Qué suele? No, 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 ti estoy. Ah, sigue, güey. Corre, 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 corre. Corre, corre. yo creo que ha sido difícil pero no un piloto de su propio oye ahora cuando vi su video de la casa de los teletubre se ve menos aterradora de de noche vale aquí a un punto en que hubiéramos escucha y que mandamos en casa en clave muerte con las lámparas ok no no sigue le sigue le sigue le y donde estas jesús no 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 me dejen ya 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 estoy aca ok dale dale no 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 ah 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 bueno pero ah 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 Puntando Yo lo perdí No, no, no nooo te veo jesus te veo te veo no se quien sea este no me asusto oigan me perdí creo que voy atras de ti miguel no 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 quien lo vi ahorita jesus esperame y voy victor estoy perdido solo ya ya quien eres jesus salta jesus 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 tu estas corriendo verdad tu correle miguel eres atras de nosotros si estoy con ustedes sigue 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 quien activo el truco de que se apareciera mas seguido bueno no existe ese truco pero bueno jesus digan miguel tiene la mala suerte yo no jesus 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 siguen jesus 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 sigue 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 lejos eres vamos a escuchar creo que no viene sigamos a jesus ni quiero que venga hay que rodearnos corran no ya nos metemos a las montañas si vamos a meternos no la vez pasada no salimos de ahí vivos no oigan si ven el techo parece como si estuvieramos en un cubo dimensional o algo asi si y nada que se aparece detras de nosotros siguen avanzando yo no voy a voltear por detras si lo ven separen si lo volvemos a juntar ok? para ver a quien esta siguiendo ah bueno no veo nada creo que no nos sigue victor quiero hacer esa escena que te dije si a mi también es como si nada y luego ya salgo corriendo si 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 me gusta encontramos el barranco encontramos el barranco es mar ahora ya no a donde vas se que puedo debajo del mar salte de ahí ahí viene vamos a nadar chintilas que hacen ahí jajaja nada que se me... oh si fiestan el jacuzzi salgan de ahí ya es enserio oh que asco quien se orino en el agua uuh que va a dormir ya salgan 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 busquemos la sopa que esta en el barranco una teletubo y papilla no maldito esta cerca no saben matar esa cosa metense al agua estamos seguros aca no manches me asusto donde esta donde esta me viene siguiendo a mi atención me viene siguiendo a mi maldición ahorita los veo esta si me asusto porque se me va volteo y se me aparece enfrente no manche otra papilla otra papilla otra papilla otra papilla otra papilla no 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 qué miedo no 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 atras de ti estoy en el pasto donde estas estoy en el pasto no se donde estoy le empece a correr porque me andaba siguiendo a mi es por su bien oh una papilla la papilla del barranco ¿Dónde están? ¿Están en el barranco todavía? Jesús, Víctor haciéndonos el paro desde tiempos inmemorables ¿Dónde están? ¿En el barranco? ¿Dónde? Yo ya no voy a dar vuelta para atrás Si yo voy a dar vuelta para atrás no lo voy a encontrar No, no, aquí topa, aquí topa, aquí topa, aquí topa, aquí topa, aquí topa, aquí topa No, maldición, no, no, no ¿Dónde están? Maldición, maldición Estamos ya llegando a una pradera ¿A una qué? Hay un árbol sin hojas No, mira, vayan al barranco, ahí estoy yo O al mar, a esta cosa, a la playa Ok, vamos corriendo No, otra vez volví a topar, maldición, no, ahora sí ya Estoy muerto Amigos, amigos, no sé cómo mucho ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya me paró el corazón Sigue, sigue Si me vuelvas a seguir me voy a volver a separar, ¿ok? Me perdí ¿En serio? Si, estoy solo Yo también estoy solo Espera, vi tu linterna, la veo Veo, esta es la linterna de alguien Creo que es de Miguel porque yo estoy corriendo a lo loco porque me volví a seguir Oh, que miedo Creo que me vende siguiendo a mi Ah, no, los veo, los veo, son ustedes Amigos, otra vez ¿Ahora dónde? Hay que correr a la otra dirección ¿A cuál dirección? Pues de las que no viene siguiendo la otra ¿Tú eres el temor de adelante? De frente, así que no Ok, llegamos a la pradera Aquí está el dude colgado No No Ese debería ser el árbol Oh, ese sí me asustó Ya A ver, ok, ya Sigamos Oye, de mi legrano nos volvimos a salvar ¡Contesten! Siento que estamos yendo a la casa de nuevo Oigan, no manches, tengo que ir a contestar, ni modo ¿Contestar qué? Típico 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 Ah Ah Está confuso el camino, ¿sabes? Ah Ah No sientes que estamos llenos en la dirección contraria Jesús Jesús TODOS AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAH NO MANCHES ¿Dónde están? Estas aquí conmigo Ney manchés No los voy a dejar que los asuste a ustedes ¡Está atrás de mí! ¡Me iba a matar! Estoy con el teletubio amarillo No manches, me asusté bien pero Ya me parí ¿Dónde están ustedes? No sé, yo me separé de ustedes para que no los siguieran el telepibio morado Porque me está siguiendo a mí como soy el host Soy el que se mueve un poco más rápido por tener el surfer Y por llegar a la montaña No sé Miguel, ¿de aquí a dónde vamos? No sé No sé cantar pero bueno Miguel Ahí está Miguel ¡Corre! Dos sustos, dos sustos Dos putos sustos Dos putos sustos Amigos, ¿dónde están? Me persigue a mí, me persigue a mí Si te persigue a ti, ¿cómo me apareció el cuadro a mí? ¿Cuánto te apareció? Ah, ahorita ¿Y Miguel? ¿Miguel? Mande Ah, ok, sigues aquí Sí ¿Sigues en el server o no? Creo que estoy con Jesús, no sé si se que estás andando Sí, yo estoy separado Voy a tratar de encontrarnos, voy corriendo, no manches Me viene siguiendo a mí Me viene siguiendo a mí Otra vez, no, no, otra vez no, otra vez no, otra vez no, otra vez no Otro cerrito ¿Más o menos por dónde fuiste? No sé, solo empecé a correr porque Fui a contestar el teléfono Y en eso volteo y veo nada más una mano morada Y salí corriendo, no manches Oh, oh, no te le tuve, peña No, espérenme, no la agarren Ok, ya colectaron cuatro Ya casi acabamos el juego ¡No es cierto! ¿Cuántas llevas tú? Los tres, se junta la de los tres No manches, no manches El screamer que me salió ahorita se vio feo Creo que es mala idea jugar No, 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 no Hay que seguir grabando ¿Mande? Hay que seguir grabando hasta el final He hecho grabé mi llamada Mira, voy a subir el video completo Para que veas la parte en la que volteo Y nada más veo el brazo y salgo corriendo Ok ¡Ah! Miguel, izquierda o derecha Derecha Oigan, a ver si me esperan, los estoy buscando Nosotros también Miguel, izquierda o derecha de nuevo ¡Encontré el camino! ¡Encontré un camino! ¡Encontré un camino! ¡Encontré un camino! ¡Kai Tu Witka! ¡Divere mi leyeshe! Ok, sigue para adelante, Víctor Ahorita te encontraremos Ya no voy a ir para atrás Créeme que no voy a ir para atrás Y te sale del frente ¡Ah, qué coño! Señor árbol ¡Oh! 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 ¡Los veo! 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 Jesús, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Qué grito bien feo! Estoy tomando leche, espérate No se canse de gritar Ya me asustó dos veces ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ajera izquierda! ¡Corre a la izquierda! ¡Cágo es lo cagable! ¡Puta! Ahí viene wey ¡Donde sabes! ¡Donde sabes! ¡No! que susto te perdimos Miguel eres tu el que viene atras de mi creo que si te mataron te mataron a ti Miguel voy a subir el video